Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo Silent Hill A seca, Silent Hill, el primer Silent Hill Este juego salió en 1999, muchos de ustedes seguro que todavía no habían nacido Yo tenía 9 años cuando este juego salió y nunca lo llegué a jugar bien ¿Saben? Yo siempre fui más de Nintendo 64 Y no pude tener estos juegos de Playstation 1 que me gustaban tanto Luego ya me compré la Playstation 2 y a partir de entonces he sido No Sonyer, porque me parece fea la palabra Sonyer o fanboy de Sony Yo no soy de nadie, también he tenido Nintendo, todas las consolas portátiles y todas las Nintendos y demás Pero sí que me identifico mucho con la filosofía de Sony De los juegos, tanto los juegos como las consolas Un carácter mucho más hardcore para un jugador que le gustaban juegos de terror como este Y mucho más interesante para por ejemplo los survival horror Casi todos salieron en PS2 por ejemplo Y en PSX ya empezaron a salir Este juego creo que le va a gustar mucho así que vamos a empezar Está traducido por un tal Patchman Lo tuve que buscar en una traducción Parece que iba a decir Resident Evil Estaba en inglés el básico y me parecía aburrido tener que leerlo todo en inglés Entonces bueno, vamos a ver que tal está esta traducción no oficial al español Es una traducción un poco americana por decirlo así No sé si es de México o un Jeep tío Yo tuve ese Jeep Ese Jeep que están viendo ahí El IJ Lo tuve Era una máquina Y estaba guapísimo ese coche Lo he hecho de menos Ya no lo tengo Cheryl ¿Dónde puedes estar? Bueno, perdón que voy a poner el aire acondicionado Porque si no me puedo morir Tengo dos focos enormes aquí Que calientan un montón Cheryl Como siempre Si la serie tiene apoyo La subiré completa al canal Y si no Pues quedaré aquí Aunque me encantaría pasarme este juego con ustedes Tengo como una pequeña ilusión Miren Ahora va a pasar algo Se escucha en paso Ahí está Cheryl Es nuestra hija Cheryl ¿Es esa Cheryl? Sí, sí Bueno, se supone Les iré contando cosas del juego Lo que sepa Pero creo que ¿A dónde vamos? Hey, espera ¡Para! Pero no sé tanto Saben Creo que la mayoría de cosas Las vamos a descubrir juntos Aunque yo ya sé un montón de cosas De Silent Hill Por películas Por cómics Por los otros juegos Por el lore En general Pero el 1 siempre fue un gran pendiente Para mí Los gráficos Obviamente Son nefastos Eso es En fin Pueden ver Incluso Como las líneas Que deberían estar rectas Están torcidas Por Por los ángulos Y eso La perspectiva Cuidado con el perro Ah Miren esto Esto en 1999 Era aterrador Se los digo Yo solo conozco Una persona Que se compró este juego En un viaje de fin de curso Del colegio que hicimos A Las Palmas Un amigo mío Se compró este Y yo decía Y ese juego tío Y cuando lo veía por detrás Antes los juegos Bueno Y siguen siendo así En la carátula trasera La portada trasera No sé cómo se llama Te ponía imágenes del juego Y yo era como Ibas a jugar a eso Y ponía para mayores de 18 ¿Sabes? Y éramos niños Yo tendría como 10 años No sé Porque salió en el 99 Pero creo que para Estados Unidos Y luego en el resto del mundo Salió el año siguiente O algo así Escuchen Qué extraño Está oscureciendo Y además suena una sirena Es mejor que nada Supongo Está sonando una sirena Mítica De Silent Hill O sea Oh Esto también es mítiquísimo Una silla de ruedas Rota ¿Qué hará aquí? Voy a intentar Vale Son las 11 Cuando estoy grabando esto Voy a intentar que los vídeos Sean más largos que cortos Pero no sé qué pasará Porque es un juego Muy denso Muy denso Y miren esta cámara Cómo se mueve Tío Muy denso Y muy duro de jugar ¿Sabes? Aunque me encantan Los Silent Hill Todos Voy a terminar de decir Lo que estaba diciendo Que me lío Que tengo una ilusión Que es Subir todos los Silent Hill A este canal Y subir todos los Resident Evil Y de repente Se me Va a pasar algo No estará mi hija muerta Por ahí ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! No tengo un mapa ¿Pero qué? ¿Qué cojones? ¿Pero qué quiero un mapa? Le di al botón que no era Vale Tengo cosillas que contarles Sobre eso que estamos viendo ¿Ven esas criaturas? Estas criaturas son así En Estados Unidos Por la censura La versión japonesa Tenía unas criaturas Llenas de sangre Todo era sangre ¿Saben? Pero la versión de Estados Unidos ¿Voy a morir? Supongo que tenía que morir Vale Vale, sí Me lo imaginaba Entonces mi ilusión Es subir todos los Resident Evil Cosa que ya estoy consiguiendo Todos los Silent Hill Estoy en ellos Ya tienen el 3 completo En el canal Y el 4 completo En el canal Les voy a dejar en la descripción Son dos links A las listas de reproducción De Silent Hill 4 Y Silent Hill 3 Que son para mí mejores que este Un cacho Mucho mejores Estábamos sueñando Un cacho Pero estoy bien Creo que estoy bien Creo que estoy bien Me alegra de escuchar ¿Estás de alrededor de aquí? ¿Por qué me digas lo que pasó? Espera un segundo, soy solo un turista He venido aquí para una vacación Justo llegué aquí No sé qué pasó Quiero encontrarlo a mí mismo ¿Y dónde está tu hija, Prim? ¿Has visto a una pequeña chica? Hace 7 años el último mes, corta, blanco, hambre Mi hija Disculpa La única persona que he visto en esta ciudad es tú ¿Dónde está todo el mundo? Te diría si lo sabía, creí en mí Pero de lo que puedo decir Bueno, algo bizarro está pasando Eso es todo lo que sé ¿Cuál es tu nombre? Harry 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 Más Cibyl Bennett Soy un policía de Brams, la próxima ciudad El siguiente pueblo es Brams Pero ahora estamos en Silent Hill Los teléfonos están todos muertos Y la radio también Ya Voy a volver a llamar a algunas reenforcaciones Hold it Where do you think you're going? My daughter I've got to find her No way It's dangerous out there In that case, I need to find her now Cheryl's my little girl I can't just leave her out there by herself Have you got a gun? Um, no ¿Desde cuándo la policía da armas a los ciudadanos? Now listen to me Before you pull the trigger, know who you're shooting And don't do it unless you have to ¿Desde cuándo la policía te da armas? And don't go blasting me by mistake Le das un arma a un tío que no tiene armas Y lo primero que hace es apuntarte Bien Ah, bueno, es que ella se va Supongo que en una situación de extrema emergencia Eso podría pasar Pero... Mucha emergencia, ¿no? Bien, bien, bien Miren lo que tenemos aquí Una bebida hidratante ¿Sí? Oh, una linterna Sí, señor En este juego lo agradezco Un mapa del área residencial Miren esto, tío Vamos a ver qué me suena de aquí Nada Es el área residencial Y no, no me suena mucho Si estuviera por ahí el hospital Alkemila Y todo eso, sí me sonaría Por cierto, ya me pasé Yo me pasé ¿Algún día alguien experimentará esos extraños eventos? Espero que encuentres mis notas útiles Ah, para guardar Café Me gustan estos soniditos De los mejores sonidos de la historia de los videojuegos para mí Son los de los Silent Hill Los han repetido hasta la saciedad en todos los juegos de terror Que suelo subir un cuchillo Sí Para no gastar munición viene bien Todos los jueguitos de terror random que subo a Cajuna Games Mi otro canal Por si no lo conocen Vayan a verlos Se me hace raro Pero llegará un punto en que eso pase De hecho ya pasa Sé que hay mucha gente que está suscrita A Cajuna Longplay que no está suscrita A Cajuna Games Y al revés Entonces, pues bueno Tengo dos canales, vale ¿Qué es eso? Quien quiera verlos, pues ya sabe Esa radio nos la tenemos que llevar Es un indicador de cuando hay peligro Miren, ven lo que se supone que deberían ser líneas rectas en la pared Que son Y están todas torcidas Morsiégalas Las morsiégalas del terror Vale, a ver Espérense, ¿qué está pasando? ¿Cómo mierda disparo? Vale, aquí, aquí Equipar Muere, puto Que te den, puto Morsiégalos Sé que sí es el murciélago Vale, lo digo de broma Pero hay que explicar todo Hoy en día porque es como ¿Qué es una? Dijiste, murciégalos Y es murciélago Una radio de bolsillo ¿Cogerla? Sí Oh, una radio No será útil Porque, bueno Es que a ver Las cosas que les puedo explicar Son las míticas de Silent Hill Que no son spoilers Bueno Me las voy a ahorrar No quiero hacer ningún tipo de spoiler Pero bueno ¿A dónde pudiste haber ido? Creo que debo volver al callejón No sé por qué pone esas Q con apóstrofes Como eso no se escribe así Pero bueno Creo que viene de O sea que el tío tiene una influencia inglesa Americana de alguna forma Y como en inglés sí que se hace eso De las contracciones con apóstrofes Pues el tío diría directamente Pues venga Pues lo voy a traducir Como me salga del rabo Y voy a poner las apóstrofes Eso Pero bueno Ya les digo Es una traducción no oficial Oh, claro Estamos en Estados Unidos Es normal que haya munición de bala Justo del calibre Que necesitamos por la calle Bien Veamos el mapa Para orientarnos No sé si tengo que ir en línea recta o no Por aquí Me encantaba el mapa de Silent Hill Hoy en día Los mapas es algo que Pues en cualquier juego Te encuentras un mapa de 1500 millones de hectáreas Como yo que sé The Witcher o cosas así O Grand Theft Auto Es normal hoy en día Pero en el 99 Les aseguro que no era tan normal Tener una especie de mundo abierto Así Una ciudad por la que podías ir Y que estuviera bien hecha No era tan normal Ya había O sea en el Vice City Y todo eso Era de esta época también O no El anterior O sea no era lo único Pero sí que no era tan normal Y este mapa estaba muy bien hecho Y era muy grande Vale Se supone que Cheryl Está por aquí Les iba a comentar Alguna cosilla Sobre la radio Pero me voy a callar No quiero No quiero hacer ningún tipo de spoiler Oh Bueno Espérense Oyen eso Es lo que les dije Bueno Lo que les iba a decir ¿Tengo que ir por aquí? ¿Otra vez? Yo ya vine por aquí En mi sueño Supuesto sueño Cuando veamos enemigos Cuando haya enemigos cerca La radio va a sonar Con la estática Eso es lo que les quería decir Tío Tampoco es para tanto Pero quería esperar A que pasara Para contárselo Yo que sé No quiero spoilers No voy a ser yo El que haga spoilers ¿Saben? Seguramente haya muchos Que no sepan nada De ese lengilo Casi nada Así que mejor será Que algunas cosas Las descubran Por ustedes mismos Go to school ¿No? To school Debió ir a la escuela No sé por qué Me da que fue a la escuela Tío Estás viendo un mensaje Midwich Elementary School Vale Si ves un mensaje De vete a la escuela Estoy allí Tío Verá que sí Que fue a la escuela ¿Y esto qué es? Esto debe ser importante Este dibujo soy yo Es cosa fea Cógelo No lo vas a coger Vale Bueno Vamos a cambiar El equipo No Debo decir Que no se ve tan mal Como yo recordaba No se ve bien Pero aumenté el brillo Al 7 Que era una cosa Que tenía este juego Medio mal Que estaba muy oscuro Y no se ve tan 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 mal Vamos a la escuela El juego en sí Tío Es medio Medio no Es muy Muy agobiante Muy Incluso Cansa Ay mi madre Esos perros Están bien hechos Pero lo que les digo Esta es la versión Americana Del juego La versión japonesa Tenía mucho más gore Esa sangre Esos perros Que ven ahí Como desnudos Sin piel Sería como Lleno de sangre En la versión japonesa Me hubiera gustado más Jugar la versión japón Pero bueno Esta es la que tengo No hay más No pasa nada Tampoco No hay mayores cambios Por ejemplo La La main screen La pantalla De inicio Del juego Esa que vieron al principio Creo que esa sirena O esa campana O lo que quiera Que sea eso Me está dando una pista De dónde ir Pues la pantalla De inicio Cambia En la versión Japón Y en la versión Americana La versión Americana Se ve como Un fondo azul O así Miren Esta carretera Está cortada A ver Ahora ya sale En el mapa Si Tengo que ir En la otra dirección Oye en la radio La estática de la radio Eso es que hay monstruos Por aquí Un viejo coche americano El Konami Le encargó Al Team Silent Que creara un juego Que gustara A los americanos Konami Les dijo Dog house Levin street Casa perro Ah miren Vale Ya sé que es esto Que hay que ir Por la calle Levin A través de la casa Del perro ¿No? Levin street Lo ven Ok A través de la casa Del perro Vale Es como Hay una pista Watson street No Pero Tiene que Habrá que ir Por la calle Levin ¿No? Es esta Levin street Pues supongo Que habrá que ir Pegado a esto Miren Por aquí Creo ¿No? Tío No sé No sé Porque no No he jugado A este juego Hasta este punto No he jugado nunca Solo lo había probado Vale Esto va a estar Un poco feo Vamos a curarnos Si es que puedo Twin 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 Vale Equipo esto Ok Ahora podemos observar aquí lo que hay Acá Ven acá En español En español En España se diría aquí Escondieron la llave de la casa Cogerla así Les dije que el que lo Llave de la casa Llave de la casa Usó llave de la casa Ah miren Vale un botiquín En serio No se ve tan mal Como lo recordaba A lo mejor Ustedes están diciendo Oh por dios Mis ojos Me sangran los ojos Pero no No se Yo lo recordaba Fatal Por el brillo Saben creo O por Yo que se que Bloqueada Más notas Ah esto es para guardar Vale Puedo guardar aquí Casa Se supone que llevo 10 minutos De juego En serio Me parece que llevo Como una hora No se porque Es que este juego Me agobia un poco Se puede salir por aquí Hay 3 cerraduras Supongo que esto Es un nuevo mapa Algo está escrito En el mapa Que está colgando Las llaves Para el eclipse Copiado al mapa No entiendo bien Las señales Esas que me pusieron Pero supongo Que habrá que ir ahí Ahora Bebida hidratante Yo creo que En inglés Ponía bebida isotónica O algo así Eso de que sea hidratante No me pega mucho La verdad Hidratante Todas las bebidas Son hidratantes Porque tienen agua Hidratan la garganta ¿No? Pero Una cosa hidratante Sería más bien Aplicada una crema O Bebida Yo creo que era como Una bebida isotónica O algo así Lo que ponía en inglés O quizás En inglés Ponía algo de hidratante Pero no En español No me pega mucho Miren esas teles Con culo ¿Se acuerdan Cuando las teles Tenían culo? A ver Esto está bloqueado Y por aquí No hay nada Déjenme revisar El mapa Café Ya Ponía algo de llaves Para el eclipse Pero nos sale Como una flecha De que vayamos Hacia allá Pues habrá que ir Para allá Bueno Los controles De los survival horror Son Maravillosos Estaban hechos así Por dos motivos Uno Por las limitaciones Técnicas Obvio Pero también Era dreve O sea Tampoco se le quería Dar un movimiento Demasiado fluido Para que tuvieras Una sensación De indefensión Saben De no poder Te mover De no poder hacer nada De no poder luchar bien O sea No estás en God of War Donde eres un puto dios Y puedes matar a todo el mundo Aquí Se supone que eras Un ser humano normal Y medio indefenso Entonces Por eso te mueves De forma tan torpe Los movimientos de ataque Y tal Son medio inútiles Vale Yo creo que hay que ir Por esta calle Tenso para adelante Joder Bueno Por lo menos La sangre No la censuraron En Estados Unidos Solo cambiaron El aspecto De algunos monstruillos No sé si es por censura O porque luego En Japón Dijeron Vamos a hacerlo Más aterrador Y le dieron El toque ese De óxido A los monstruos Y tal No sé No sé No sé cuál fue El motivo exacto Pero sí sé Que son diferentes Las versiones Japón Y estadounidenses Bueno y No Me voy a callar Quiero decir un spoiler Me callo Me callo Pero que Todo lo que sé De este juego Es por Por haber jugado A los otros juegos No se crean Que es porque Me pasé este Ni nada Este no me lo pasé ¿Qué hago tío? Llave del león Llave del león Llave del león Llave del león Vale Entonces Déjeme pensar Vale Veo una marca Que no he explorado Que es como Por esta calle Para abajo A lo mejor La calle se llama León o algo O un bar Un bar Se llama león Puede ser Puede que haya un bar O un local Que se llame león Tío No me está gustando Ese ruido Por aquí no era Mierda Vamos a ir por aquí A ver que pasa La niebla No O sea La niebla La pusieron Para disimular Un poco Los malos gráficos Pero no es solo eso Vale Es algo más Ojo con los spoilers En los comentarios Que no Yo que ustedes No leería mucho Los comentarios Solo pondría Mi comentario Y me iría Porque hay spoilers Muy gordos De este juego Mierda Bueno Si se preguntan Por qué no estoy matando Todos los monstruos Que veo Espérense ¿Se puede ir por ahí? Sí Llave del espanto Bebé de la hidratante Déjame entrar Coño A ver A ver Es que no quiero No quiero ir matando A todos los bichos Que vea Porque no hay Munición infinita ¿Saben? Parece que aquí Podría haber No puedo entrar Dios me raya No saber Cómo se pasa El juego Joma puto Que no estaba muerto Ahora sí Llave del espanto Ah Espérense Ya sé Ya sé Lo que estamos haciendo Estamos consiguiendo Llave Y Así pensando un poco Qué llaves Podrían ser Tenemos Tres llaves ¿No? Comando Creo que eso De comando Es por si Luego tenemos Algún compañero Déjenme pensar Puedo que Aquí Se marca Como un callejón Había una puerta Con tres cerraduras ¿No? Pues eso es lo que Tenemos que abrir Supongo que las llaves Son para eso ¿Saben? Creo que este es el callejón Pues se supone Que por aquí Estará la tercera llave Mi intención Es subir esto Por cierto Una vez a la semana Quizás dos Pero más bien Una que dos Hasta que me lo pase ¿Vale? Porque es un juego Que Apetece jugar Pero no tanto O sea Sí Sí Pero sufre Y como sufres Es como No es uno de esos Que disfrutas Como yo por ejemplo El Bloodborne O el Dark Souls Que disfruto cada partida Aunque también se sufre Porque mueres mucho Pero bueno A ver Si me marca este camino Es por algo Fuera de los límites Por ahí Por aquí No quiero perderme nada ¿Me habré salido ya Del mapa? No Tío Qué raro este callejón ¿No? No hay nada Joder Qué raro Tío Y el café Si vamos al café En serio Lo de la munición Es serio Si Si la gastas En los bosses Te cagas Y te meas O sea que Vamos a intentar No gastar munición A no ser que sea Estrictamente necesario A no ser que sean Monstruos que estén En nuestro camino Y no podamos Esquivarlos O lo que sea Eso puede entrar aquí El café está justo Pegado al callejón A lo mejor Puedo entrar al café Y ir al callejón De alguna manera Yo qué sé Vale Aquí está el café Está todo roto ¿No? Sí No sé si La poli no creo Que esté aquí Seguramente Seguramente voy a tener Que tirar de guía Ah miren Esto es para guardar Sí Venga Vamos a guardar Yo creo que Me perdí algo En el callejón Tiene que haber allí Una tercera llave O que a lo mejor Con la llave Que Una de las llaves Que cogimos Se puede hacer algo Llave del león Llave del espanto Aquí hay una vivida Esta de mierda Lo puse en fácil Por cierto Porque no me gusta Este tipo de juego Lo disfruto más Por la historia Que por la dificultad Ya lo paso Hasta este mal Jugando a todos Los souls Y bloodborne Y demás Como para que encima Este juego también Me suponga un reto Entonces Como sufro un poco Jugándolo Porque es muy agobiante Muy Me gusta eh Pero No es un juego Que se disfrute Como No sé si me entienden Ah miren Lo que había aquí Esto que ponía Fuera de los límites Amigo Sí señor Vale Ya tenemos las tres llaves Eso es una cabeza De un perro cortada Ve lo que le digo Es un juego Que dice Por dios Es que no Dan ganas de jugar O sea Si dan ganas de jugar Es un juego Espectacular Pero A su vez Es como Esas películas Super turbias Tristes Depresivas Que cuando tú No estás bien No deberías ver Pues este juego Es algo así Si estás deprimido Deberías jugar Al Captain Toad O al Fortnite Sabes No a este tipo De juegos Este juego Es para cuando tú Estás bien Y quieres ir Meterte en un ambiente Turbio Y pasarlo mal Entonces esto Está bien una vez A la semana Así Vale Vamos a ver Ahora tengo que ir Hacia el fondo Y volver a la puerta Aquella de tres cerraduras O sea Eso que se oye No es como una sirena Es como la radio Pensé que iba a ser un ruido De estática normal Pero es como una campana Rara Como de bomberos No lo entiendo mucho Y por cierto Vieron la peli De Silent Hill Hay dos La primera Que estuvo bastante bien Que la tradujeron Al español Y salió en el cine O no Salió en el cine Y todo eso Y estuvo bastante bien Y luego la segunda Que no salió De De alquiler Salió directamente Para alquiler Entonces no No la tradujeron O sea No la doblaron al español Por lo menos al castellano Puede que al Al latino Si No lo sé Sé que Si Me da que La salón de Selenjir Está en el latino No la he visto Pero la primera Me gustó A mi me gustó Pero me da que A la gente no le gustó mucho Llave del león Llave del leñador Llave del espanto Lo hicimos Creo que se puede guardar La partida Por aquí ¿No? ¿No había algo Para guardar? Sí O sea que en este Silent Hill Se guardan las partidas En un bloc de notas Por ahora No sé En los otros Silent Hill Ya saben cómo se grababa ¿No? Con esos símbolos De la pared Esos símbolos Pero bueno Supongo que eso Es un poco más adelante Puede que venga un boss No lo sé ¿Ves? ¿Por qué pone? ¿Qué está pasando? Oh Una linterna Vale Hostia no da miedo Esta mierda ni nada Con cuatro gráficos Mal hechos Y Es que lo más que asusta Es la música Y créame Cuando llevas un rato jugando No te acuerdas mucho De los gráficos ¿Sabes? Tiene que haber algo Ah pues esto sí Me recuerda al Homecoming El homecoming Tenía una escena igual Muy igual No creo que fuera por ahí Vamos a intentar seguir Bueno pues sí puede que fuera por ahí Esa música tío Además el chip de audio De la Play 2 O sea de la Play 1 Tenía como un toque Un toque que Igual que el de la Mega Drive Igual que De todas las consolas No tiene como un chip de audio Que no Es lo que es No te permite Tampoco La mayor calidad de audio Del mundo Entonces se oye como Un poco mal Y le da ese toque retro ¿Sabes? De sonido antiguo Igual que en la época De los 8 bits Los sonidos de los juegos Eran MIDI De estos de Solo tenían ese registro Después ya empezó Después ya empezó el estéreo Luego el mono Luego el Dolby Surround Y sus muertos Pero Esos sonidillos ¿Saben? Aparte no solo por el chip de audio Creo que es por la compresión De los sonidos Por la compresión de los archivos Porque no cabía demasiado En un CD Este CD Pesaba como 250 MB Entonces sí cabía En un CD normal Pero hay otros que no Y tenían que meter Como 4 o 5 CDs ¿Qué está pasando tío? Juegos como Los Final Fantasy Que tenían demasiado contenido Tenían que meterse En 3 CDs O cosas así Y cuando te pasabas Lo digo por si hay alguno Que sea joven Y no haya vivido esa época Habían épocas En las que los juegos Tenían 3 CDs O 4 o 5 O cosas así Barbaridades Entonces cuando te pasabas uno Te decía la Play Atención Siga O sea Introduzca el segundo CD Es bastante habitual eso No cabía todo en un CD Moore Ronaldo Gordon Esta debe ser la lista de maestros Bueno normalmente juego como una hora Pero ya les adelanto Que no creo que Que sea capaz de jugar una hora seguida Esto no sé Ya veremos Está escrito en sangre Sitio con música y canciones Un afiche escrito Que es un afiche Da a conocer el orden No sé qué Hay una nota aquí ¿No? Laboratorio de alquimia Oro en la mano De un viejo en el futuro El futuro está en su puño Permute por agua de salvia Ok Bueno estamos en un colegio No recuerdo haber estado en ningún colegio Enselejir Parece una puerta No sé quién la pintaría En todo caso tiene muy mal gusto Una puerta ¿Por qué? ¿Y no puedo pasar? A mí el 3 me encantó Y el 4 también El 2 más El 2 es de mis juegos favoritos De la historia Así que Si alguno me va a poner Sube el 2 Sube el 2 El 2 no creo que lo vuelva a pasar Fue una experiencia tan Intensa Que no me apetece repetirla Es un juego muy psicológico Entonces el 2 creo que me va a faltar Por lo menos por ahora A lo mejor dentro de unos años Me apetece subirlo Pero ahora mismo Si puedo elegir entre Todos los juegos que hay Pues no quiero volver a repetir Uno que ya jugué Y que es tan intenso Y tan peculiar Preferiría por ejemplo Jugar a este De hecho hoy Esta mañana He estado pensando En comprar el Detroit Become Human Pero Cuesta 60 pavos Tío Y sé que no va a tener Tantas visitas Entonces Estoy seguro de que este Por ejemplo Va a tener más visitas Que el Detroit Become Human Y No sé tío No me apetecía Gastarme tanto dinero Es un botiquín Cogerlo Como por ejemplo El God of War También el nuevo Lo neces O sea Lo tengo pendiente Esos dos los tengo pendientes El Detroit Y el God of War Pero creo que no es el bueno Ahora mismo ya la gente Lo ha visto Y no tiene ganas de verlo Creo Sé que aún así habría gente Que lo vería Pero No sé Lo voy a dejar Por un poco más adelante Cuando estén de segunda mano En plan por 20 o 30 euros Ahí me lo pensaré Pero ahora mismo Con todos los que hay ¿Qué es esto? Un mapa del colegio Vale Perfecto Pero A lo mejor tengo que salir Espérense ¿Entré por ahí? ¿O está cerrado esto? Ah Por aquí me faltaba entrar Creo Vale Hay un patio Una torre del reloj Clock Tower Otro juego que tengo que subir Esos bichos Con Con puñales Qué raros son No son muy típicos De los Silent Hill La verdad Parece que te están encaminando A que sigas adelante ¿No? ¿Qué coño? Acabo de ver También intenté subir El Shatter Memories Pero en su momento Me dio problemas Por no sé qué Incompatibilidad Con Windows 10 Creo Pero lo subiré Aunque es el peor De los Silent Hill Para mí El Shatter Memories Lo tuve para la Wii Y no es algo Que a mí me Se supone que es como Una reinterpretación De este Pero Espérense ¿Puedo pegarle Ahora que está en el suelo? Quita niño Estás para allá Niño Con cuchillo No sé si estoy herido Toma Los voy a matar Para que no estén dando Por saco ¿Saben? Porque después Seguramente tenemos que pasar Por estos pasillos Un millón de veces Mejor que estén muertos A ver Uf Me dejaron Temblando A ver Cerradura dañada Por aquí nada Bloqueada Cerradura dañada Y por aquí Sí se puede Más dañada Lo mismo Debloqueada Supongo que Vale Creo que lo entiendo A ver ¿Se podía guardar por aquí? En este juego No tenemos cartuchos De tinta Ni Ni nada de eso Saben que Los Resident Solo puedes guardar Cierta pesa Aunque A lo mejor Es por haberlo puesto En fácil A lo mejor Si lo pones En difícil Solo puedes guardar Con alguna Bolígrafo No me pega Yo creo que Queda lo mismo Fácil que Normal Y vi la traducción Que me hizo gracia Que tradujeron Directamente De hard El modo difícil Lo tradujeron Como duro 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 Hard Se traduce Como difícil No duro ¿Hay algo aquí? Está para allá Yo creo que Aquí no hay nada Pero por si acaso Suelo necesitar Guías Para estas mierdas Es difícil Los ailes Suelen ser difíciles De los que No sé si este lo es Casi seguro que sí Bueno Hay una escalera Al fondo Vamos a subir Por ahí Pero por ejemplo El 3 Fue horrible Es difícil Y el El 4 Más o menos También Me perdí En la parte del tren Que lo hice en directo Jugando con ustedes Además El 3 y el 4 Los subí en directo Con ustedes Y Me perdí Un montón de veces Y es difícil No sé Son juegos un poco duros Por eso Los pongo en fácil Pues ya es bastante Tener que pensar Todo esto Como para ¿Por qué esta música? ¿Por qué? Bueno Abajo vimos Que si el laboratorio De alquimia Que si no sé qué Ahora tengo un químico No entiendo ese sonido Se parecen a los niños De Rule of Rose Nada útil Hay bastante munición Eso supongo que es lo que cambia De fácil a difícil La munición Una mano Una mano gigante Estatua Una estatua Supongo que tenemos Que crear una especie De ácido Para derretir la mano Y poder coger Lo que hay abajo Es un medallón dorado Cogerlo Sí Vale Por ahora no sabemos Para qué sirve Pero Para algo será Típico de los survival horror Ya sé O sea Podemos apagar Y encender la linterna Con el círculo Muy grande El puto colegio Agobia un poco Entrar aquí Por primera vez ¿Qué son estas cosas? Tío Son como pingüinillos No los entiendo Algunos Bueno Si saben lo que son Sin poner spoilers Pueden ponérmelo abajo En los comentarios Pero Qué raro Son como pingüinillos Y hacen Pero después tienen Como la figura De De los monstruos Esos que vemos Pequeñitos No sé Library Muere puto Y sale la cabeza Vale Y esto es como Las reservas De la librería Dice De la biblioteca Se supone que una de estas puertas Estaba cerrada ¿No? Esta se supone Que estaba cerrada Y ahora la desbloqueé Vale Pero no veo nada Útil Salgamos de aquí Hace tiempo que no lo guardo Estoy un poco preocupado Aunque estos bichos O sea Esos niños Con cuchillos No son muy difíciles De matar Que vayan En serio Ya vine por aquí Entonces Qué fácil es perderse No No quería venir por aquí Ahora a la derecha Pero ya aquí he entrado ¿O no? No me suena Qué miedo Dan los crucifijos Tío Se supone que deben ser algo bueno Me gustan un pelo Vale No veo nada aquí No hay que ponerse a pelear Con todos los bichos que veamos Pero Pero para explorar mejor esto Yo qué sé Como estos bichos No son muy difíciles Y aquí vienen balas Chicago News Wolf Hicieron muy grande Este colegio Para que no haya nada En todas estas habitaciones ¿No? Quiero para allí A ver Por aquí Se supone que puedo pasar Las taquillas Aquí se supone que hay taquillas Oh, es un gato, tío Qué susto el puto gato ¿Y qué hacía dentro de esto? ¿Quién coño lo encerró ahí Hijo de puta? No ¿Por qué hacen eso, tío? En serio Y si no hay nada adentro ¿Para qué me hacen entrar aquí? No corran y jueguen Este sitio Mierda, tío Saltaron al gatito Estoy leyendo justo ahora Un libro De Stephen King Que se llama El cementerio de mascotas Vaya librazo, tío También sale un gato Y me sorprendió mucho Ese libro Mucho, mucho O sea, no, no El nombre no te da una idea De lo bueno que es Y de lo que trata En realidad Sí que hay un cementerio De mascotas Pero Pero hay cosas Nats Volví a dar la vuelta Porque me pareció Que había algo ahí Pero no Habitación de música Tiene que haber algo aquí Sí, sí Un cuento de pájaros sin voz Primero voló el voraz pelícano De alas bien blancas Ansioso por el premio Luego vino una paloma Volando más alto y lejos Que el pelícano Un cuervo voló más alto Que la paloma Solo para mostrar Que él podía Un cisne planeó Y halló un sitio pacífico Al lado de otra ave Al final salió un gallo Paró rápidamente Bostezó Y luego tomó una siesta ¿Quién mostrara la vía? ¿Quién será la clave? ¿Quién llevará Al premio plateado? Totalmente críptico No sé si eso debería Darme alguna pista De algo Pero No abrirá Claro que No parece cerrado ¿Ok? Tío, no me gusta Que ponga las apóstrofes De mierda Eso Si no se escribe Esa Q Con una mierda De apóstrofes Eso no se escribe así En español Eso está mal Pero bueno Aún así Prefiero Jugar así Que en inglés Vale Vamos a dar Toda la vuelta Esa iluminación Papu Voy a dar Voy a dar toda la vuelta Tío Eso son Eso Suena como un perrito Puede que sean coleccionables En plan Vale Si no me equivoco Esta zona No la hemos Uf Estoy al borde De la muerte Si no me equivoco Esta zona No la hemos Explorado En absoluto Vale Pues vamos a explorarla Ah Que hay otro Otro piso Otro puto piso Supongo que en las clases Solo hay Bebidas hidratantes Vamos a entrar En los baños Por curiosidad Ya Por revolver Todo Nunca se sabe Moran estúpidos Pingüinos Desnudos Pingüinos Sin pelo Vieron que había Como alguien Llorando En el baño Hay otro Silent Hill Donde las cosas En los baños Son importantes Pasan cosas Pero aquí Supongo que no Que es solo como Para asustarte Dios Me dio mal rollo Que te cagas Eso A ver entonces Ya revolvimos Todo este piso Pero por aquí Se puede subir Al tercer piso Me gustaría guardar La partida Vamos a subir El tercer piso No hemos guardado Me gustaría guardar Aunque en realidad Todo lo que hemos conseguido Es Lo del químico Y la mano ¿No? La cerradura Está dañada Vale Pues yo creo Que hay que usar Entonces Piano Piano Voy a intentar Solo por curiosidad Por quitarme eso De la cabeza Usar el emblema En el piano Tiene un dibujo De torre Grabado En su superficie Estaba en el laboratorio De química Una torre Pesados Son como los del Rule of Rose Igual A ver El piano Voy a ir al piano A ver si puedo usar El medallón este Ah desbloqueado Bien bien Pero no creo Que funcione Es que no tiene Nada que ver No abrirá Pues nada Para abajo La primera planta O fuera Incluso Un buen puñalón Te puede cambiar La vía Casi me ha suñado Cabrera A ver ¿Y aquí abajo ¿Qué hay? Un momento ¿Se puede ir al sótano? Aquí tiene que haber algo Obviamente Pero También había una puerta Extraña ¿Se acuerdan? Había una puerta rara Como con dos huecos O algo así ¿Lo pone aquí? No Recuerdo que había Una puerta rarísima Que ponía Que el tío decía Una puerta con Muy mal gusto O no sé qué Clock tower Espérense La torre del reloj Y el emblema Tiene un reloj Esa una torre Perdón Pues Probablemente Se puede usar ahí Y es el único sitio Que no he explorado bien Porque habían bichos Y salimos corriendo Pero Aquí 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 Sol dorado Es que se pone aquí Pero vamos Más claro que el agua Usar Ahí está Y se abre algo No sé a dónde nos lleva Pero Vamos a meternos El reloj se detuvo A las 12 ¿Me estás contando? Ah Falta otra cosa Por aquí Falta otra mierda Luna plateada Vale Uno es el sol Y otro es la luna Pues ahora sí que no sé A dónde ir Enfermería Recepción Lobby Es que me gustaría ir Al otro lado Allí Pero todo está cerrado ¿Se puede saltar? Tío aquí Yo debería poder guardar ¿No? No Es que me extraña Que no se pueda guardar Aquí en recepción Aquí dentro Estaba la puerta Yunga ¿No? Vale A ver Estuve mirando una guía Y resulta que Una vez ponemos El La emblema En el reloj La habitación De la música Se abre Hay algo de sangre Sobre las teclas Dice ¿Significar esto algo? Sí Probablemente Revisar el piano Sí Vale Hay algunas teclas Que no suenan Hay que tocar Solo los que no suenan Y no sé si en orden Tengo que tocar Este Ahora este Creo No este Esto Ahora Este Y ahora esta Correcto Vale Es un acertijo Que tiene que ver Con lo que ponía Ahí en la pizarra La verdad No sé muy bien De que va Tuve que buscar Una guía Para atenderlo Pero bueno A lo mejor Si me hubiera puesto Un rato aquí a pensar Hubiera conseguido algo Pero no No es el caso Pues estaba trabado Tío Es uno de esos eventos Que no No son Consentidos O sea Tienes que hacer una cosa Para que funcione La otra Ahí hubo mucha sangre Ahí hubo mucha sangre Venga Vamos a curarnos Tío Pues si muero ahora La cago Porque hace un montón Que no guardo Vale Ahora puedo bajar Tengo que volver al patio Y ahora meto El otro medallón Y ya No sé que pasará Pero bueno Poco he usado la guía Para lo que Para lo que son Estos juegos Que son muy Super difíciles Normalmente Si este juego Lo estuviera haciendo En directo Pues ustedes Me podrían ayudar Pero Como no lo estoy Haciendo en directo Porque ahora mismo No tengo fibra óptica Estoy aquí En fuerza de aventura Y Lel Ah bueno Espérense No hace falta ir al objeto Puedo darle directamente aquí Y ya se coloca ¿No? No Si que ahí quiero el objeto Vale Vamos a usar esto Subo que ahora Suelta bicho de mierda Todavía queda alguien Por ahí El reloj se detuvo A las 5 O sea que hay otro Otra cosa que hacer Oh dios Que es ese sonido Tío Me quiero ir de aquí O sea que hay algo más que hacer Vale gente Creo que ya sé Cómo llegar Al otro lado Tengo que O sea La parte de abajo Está cerrada ¿No? Pero La de arriba Donde estamos ahora Conecta Creo que no es ese O si Conecta Con el otro lado Con una escalera O sea que tengo que subir Cruzar todo el pasillo Ir hacia el otro lado Y bajar por la escalera Entonces ya voy a estar En el otro lado del edificio Que es lo que queremos Porque Miren eso tío ¿Qué es eso? Sabía que se me iba a dar De pa' allí ¿Ven? Ahora puedo bajar A esta parte del edificio No había venido Todo esto es nuevo A ver Ni idea de lo que puede haber ahí Pero Espérense ¿Y si puedo? Voy a matar a estos tíos Porque Se me está molestando Me molesta el ruido Y me molestan ellos Vale Listo Creo que si vengo aquí Voy a poder desbloquear Estas puertas Listo Bien Ahora ya puedo acceder A todo Todo el colegio Y cada vez que hacemos algo Nos dice El reloj se paró En no sé cuál El reloj se paró En no sé qué hora Voy a bloquear esto también Y ahora podemos ir al sótano Que es donde tenemos que Que ir Pero no tengo idea De Ok Un botón La caldera funciona Vale Creo que esto es lo que Teníamos que hacer No sé por qué Creo que tarde o temprano Este colegio Va a estar todo oxidado Lleno de sangre Y tal Lo típico Vale Aquí no hay nada más Vale Lo que teníamos que hacer Entonces era venir Y encender la caldera No sé por qué motivo Y ahora se supone Que la torre del reloj Ya estará abierta Se supone Qué mal rollo, ¿no? Seguro que hay un boss aquí Es que me extrañaría Que no hubiera un boss ya Ya llevamos como una hora de juego Keep out Mantente fuera de aquí Aléjate Y miren Ya están sonando las sirenas Estas típicas de Silent Hill A lo mejor no nos Vamos a quedar En el colegio A lo mejor ¿Dónde estoy? Eso digo yo ¿Dónde estoy? ¿Estaba aquí antes? Hombre, parece el mismo colegio Pero seguro que ahora Está todo estrozado Lleno de óxido Y sangre Miren Un símbolo No recuerdo esto Estaba aquí antes Vamos bien Está para allí Se los dije Sabía que esto tarde o temprano Se iba a ir de madre Y a lo mejor Ahora ya podemos ir a Madre mía Vale, esto es Silent Hill puro Tío, ya Imagínense la primera vez Que la gente De 1900 Acabo de leer Acerco con H ¿Quieren que me sangren Los putos ojos o qué? Pues Imagínense En 1999 La primera vez Que vieron todo esto Si daba Sí Tuvo que hacer un mal rollo Que te caes Esta música ahora ¿Puedo ir por aquí? Ah La puerta rara A lo mejor No, la puerta rara No está aquí ¿Qué es eso? No, por Dios Lo que me faltaba Putos bichos de mierda Vale Veo dos puertas O sea que Vale, vale Entiendo Para cruzar al otro pasillo Hay que venir por el hall Sí, además Recuerdo Recuerdo El colegio Lo recuerdo Y miren Esta sala Por ejemplo Es la que Aquí nunca entramos En En el mundo normal Tarjeta de un cuadro Aquí tiene que estar La habitación Con la puerta rara ¿No? Vale Lo otro era un cuadro Y esto es real Muy mal rollo No sé si tengo que usar Aquí Si lo es No tiene cerradura Si empuja Se mueve un poco Pero no se abrirá ¿Qué es esto? En el centro de la puerta Hay una ranura ¿Para qué será? Me imagino que Para meter la tarjeta Esta Creo que viene un boss Gente Si no viene un boss Viene algo parecido Llevamos demasiado Jugando sin que pase Nada de bosses Vale Vale El baño Cambió Ahora el baño Está lleno de sangre Vale 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 Ya sé dónde estamos Estamos en la parte de Esta puerta es el otro baño Uf ¿Munición para escopeta? ¿Y dónde está la escopeta? La quiero ¿Cómo entré aquí sin? ¿Cómo salgo de aquí? Aquí tiene que haber algo más Que lo que vemos Porque estoy ¿Qué? Cambió todo ¿Qué coño? Miren la escopeta Vale Es que vieron Que era como muy raro Entrabas a una puerta Y no era Y cuando salías No estabas en el mismo sitio Vale Ya tenemos una escopeta Casi seguro Que viene un boss Vamos Es que Tendría que venir un boss Ya Una clase Bichos de mierda Y esto ¿Qué coño es? Teléfono Y munición Casi nada Suele ser por casualidad Si hay teléfonos aquí Es por algo Se los dije Casi nada No ¿Puede ¿Puedo Casi nadie Casi nada ¿Puede Ok Escaleras Supongo que tengo que subir Estoy un poco perdido la verdad Es normal Pero o sea yo Pensaba o pienso que el boss Está cerca Y quiero enseñarlo Pero por otra parte Ya llevo más de una hora jugando Y quiero dejarlo Entonces no sé qué hacer Si el boss está cerca sigo Si no pues lo dejaría Pero no sé qué va a pasar la verdad ¿Se acuerdan de esta mierda? Coño que susto tío Una llave Llave de la reserva de libros Oyendo esto El cazador armado con arco y flecha Dijo Yo mataría al lagarto Una vez conocido Su oponente el retro Se dio desciendo ¿Quién le temo un reptil? A esto el feroz lagarto respondió Te comeré de un simple mordisco Luego la enorme bestia Atacó con su gran mandíbula Esto era lo que él esperaba Calmado abrió su arco Y disparó en la enorme boca del lagarto Sin esfuerzo La flecha voló taladrando El indefenso bucle Y el reptil cayó muerto Esto viene de un cuento viejo Recuerdo que Cuando era niño lo leyó Vale, me parece bien Pero ¿What? Sí, por aquí, por aquí, por aquí O sea que casi seguro Que vamos a enfrentarnos A un boss lagarto, ¿no? Vale, gente Me faltaba por buscar En esta habitación Y aquí tiene que haber algo Que nos va a ayudar Aquí está Una bola rosa Bueno, una pelota de goma Vale Es que en la guía ponía Una bola rosa Vale Ahora con esto Tenemos que subir al tercer piso Es que me faltaban un montón de cosas Si no llego a mirar la guía No me entero Estoy dando vueltas aquí como un loco Ahora Subo Al tercer piso otra vez Y se acuerdan que había un agujero raro aquí Creo que el agujero estaba por aquí Ahí, ¿no? Y ahí hay una llave Vale, hay una llave Pero Aquí hay otro agujero Que si uso la pelota La voy a meter ahí Y ahora Uso la válvula esta Estaba muy claro Que esta válvula Tenía que servir para algo Si no Si no, no lo hubieran puesto ahí Ok Ok ¿Y dónde está la llave ahora? La llave bajó por una tubería O sea que estará en los baños Supongo Algo de eso Supone que aquí está la puta llave Dios Casi no lo encuentro Este juego no es fácil Nada es fácil Los juegos de esta época eran chungos A ver Ahora tengo que subir Debería matar a este pesado Cada vez que paso por ahí me ataca Bueno, ahora ya sí que lo tenemos todo Y yo creo que ahora Vamos a llegar a donde queremos llegar Tenemos que subir por aquí Todo esto es para llegar al sótano Porque como no Las cosas malas siempre pasan en los sótanos Ahora tengo que ir hasta allá Creo que esto está bloqueado No, está abierto Pero esta está bloqueada Y puedo usar esta llave Que me permite Pasar hasta por aquí No, perdón Tiene que haber una puerta aquí dentro Por aquí, eso es Y ahora Supongo que vengo por aquí Y ahora sí Bajo al sótano, amigos Creo que me voy a equipar Con la escopeta y todo Porque Se supone que hay un lagarto O no sé qué Según el cuento aquel Ahora hay que girar esto Tío, creo que ya está Menos mal Tío, era difícil esto Y no lo ponen en las guías Vale, ahora sí Llevo media hora Con las válvulas esas De mierda Y se supone que es aleatorio Cada partida O algo así Por eso no puedes mirarlo en guías Pero me costó Me costó un huevo Miren Lo que estábamos esperando Un boss, tío Y ahora ahora Llevo en realidad Dije que iba a jugar A lo mejor iba a jugar poco Y llevo jugando dos horas Ok ¿Qué es esto? Oh, mierda Coño Según el cuento Cuando abra la boca, ¿no? No parece que abra la boca El cabrón ¿Puede morir? Es que no quiero morir Porque ¿Cuántos de estos tengo? No guarde la partida Vale, a lo mejor Tengo que alejarme Hacia atrás Dios Gasté toda la munición De escopeta ¿Qué? ¿What? ¿Qué fue eso? Eso digo yo ¿Qué fue eso? Y estoy ahora En la caldera otra vez Ahora hay una llave Que seguramente sirva Para ir a la otra parte De la ciudad Otra vez la caldera ¿Qué está pasando aquí? Pues no sé Pero ya volvimos Del mundo oxidado Yungo Una llave más grande Que una escopeta Llave de K Gordon No sé qué es eso No está prendida Eso es de Sudamérica De Centroamérica Está prendida A ver Oigo K Gordon Ponía algo de eso En el principio Escucho una campana ¿Quién la estará tocando? Una iglesia Supongo Vale Vale Me marcan El siguiente objetivo La iglesia Balkan Me parece bien Me parece correcto Así que me voy a pirar De aquí Echando hostias Estoy harto De este maldito colegio Súper harto De este colegio Bueno Ahora creo que no habrá Monstruos Puede que sí Puede que sí Espérense ¿Dónde estoy? Ah Estoy aquí Vale Vale Bueno pues voy a guardar la partida Seguramente pronto habrá cinemáticas O algo Y si no pues ya para el próximo capítulo Vamos a la iglesia Se me fue de las manos Me pasé un montón del juego O sea Iba a jugar poco Y al final Me pasé como Podía haber hecho perfectamente Dos vídeos En vez de uno Una hora y veintiuno Por aquí Aunque yo creo que fueron más Pero bueno Recortaré Editaré las partes Que no tal Yo quería llegar al boss Y quiero que me pongan ¿Qué les parece? Y si quieren que siga La saga de Silent Hill Que yo creo que sí Lo único malo Que de estos juegos De Silent Hill Siempre me dan reclamaciones De copyright A Konami no le gusta Que subamos juegos A Youtube Pero bueno Aún así lo subiré Porque me gusta mucho el juego Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima